Antes de empezar con el video quisiera anunciar que es completamente importante que de verdad tomen atención a lo siguiente que voy a decir. De momento solo para jugadores de PC se aconseja no jugar hasta nuevo aviso. Actualmente se está abusando de un exploit del cual en resumidas cuentas le está permitiendo a hackers inyectar trampas en nuestras computadoras, lo que significa que tienen la capacidad de hacer cualquier cosa como instalar software, ransomware que bloquea toda tu computadora. Y es que prácticamente esto fue lo que les hicieron el día de ayer en competiciones profesionales de las ALGS a Imperial Hall y Hemburten. Mis camaradas consoleros y consoleras pueden estar tranquilos, pueden jugar tranquilamente y normalmente. Desafortunadamente estos problemas y estas vulnerabilidades solo afectan a los jugadores de PC. No sé qué tan viable podría ser desinstalar de momento el juego, pero de preferencia no dejen que se actualice. De todos modos no se preocupen, Respawn ya está trabajando en solucionar todos estos problemas. Y tengan por seguro que en cuanto sea seguro volver a jugar Apex Legends en computadora, yo les estaré avisando. Les recomiendo seguirme en todas mis redes sociales que se encuentran aquí abajo en la descripción. Ahí por lo general suelo compartir las cosas más rápido incluso antes de hacer un video. En fin, déjenme explicarles lo que pasó el día de ayer con estos jugadores profesionales. Y déjenme decirles que no es del todo malo lo que acaba de pasar. Obviamente es malo, pero créanme, creo que se vienen mejores cosas después de esto. Analicemos en primer lugar la partida de Hemburten. ¿Él está jugando como normalmente cualquiera lo haría? Su equipo está manteniendo zona y de hecho él comienza a cazar algunos enemigos que más o menos por ahí se asoman. Aquí es donde empieza lo realmente extraño, porque no sé si notaron ese pequeño frame en donde su flecha simplemente sale disparada hacia arriba. Lo más raro y donde él se percata que las cosas no están bien es cuando se supone que derribó un Bloodhound, pero el Bloodhound al que iban dirigidas las flechas o por lo menos al que él estaba apuntando, se fue corriendo. Y aquí mismo es donde él se da cuenta que las cosas no van bien. Cuando de pronto aparece esta pantalla. En resumidas cuentas, y como ya se lo estarán imaginando, obviamente se trata de una pantalla de algún software para hacer trampas. En ese preciso momento, obviamente se creyó que estas personas eran las que estaban haciendo trampa y que a lo mejor se les había salido de las manos. Una vez que se le cierra esta pantalla, pues podemos ver a este jugador muy preocupado porque en la pantalla le aparecen todos los jugadores. No solo eso, también aparecen sus nombres, su vida y un poco más de información. Esto obviamente lo tomó por sorpresa, así que decide guardar su arco e irse para atrás. Definitivamente ya se dio cuenta que está siendo hackeado. Debido a las circunstancias, avisa a sus compañeros, ellos como que no entienden qué es lo que está sucediendo, así que su único recurso ahora es solo salirse de la partida. Esto obviamente los saca de sus casillas, es completamente justificable. Ahora hablemos de la perspectiva de Imperial Hall. Aquí él y su equipo están avanzando cuando de pronto ve la oportunidad de poder tumbar a un enemigo que se encuentra en zona alta. Sin embargo, cuando deja de apuntar se da cuenta que las balas van dirigidas hacia otro enemigo del otro lado. Esto pues evidentemente no es normal, así que comienza a avisar que está haciendo trampa. Aquí Imperial y su equipo deciden seguir en la partida pero con la condición de no disparar. Al parecer la voz empezó a correr y terminaron la partida. Esto hizo que simplemente la organización decidiera posponer estas finales de las ALGS y terminaron el stream con un pequeño comunicado. Después el Twitter oficial de Apex Legends y Esports hizo la siguiente publicación. Debido a que la integridad competitiva de esta serie está comprometida, hemos tomado la decisión de posponer las finales de Norteamérica en este momento. Pronto compartiremos más información. Esto sin duda alguna ha sido un duro golpe para la industria de los eSports. Pero como les dije al inicio, esto no es del todo malo. Obviamente es malo de momento porque como ya lo mencioné al inicio, deben de tener mucho cuidado los jugadores de computadora. Pero definitivamente no es ningún secreto que desde el inicio de esta nueva temporada, los hackers y los tramposos han sido un gran problema. Y la verdad es que siempre lo han sido, pero por alguna extraña razón, esta ocasión lo han sido más. Yo lo tomaría más bien como una forma de protesta y ojalá que después de esto Respawn y Electronic Arts mejoren sus sistemas de seguridad. La verdad es que ya hemos aguantado bastante a estos tramposos. Y creo que la única manera de obligar a Respawn y a Electronic Arts de trabajar en este lado de la seguridad del juego y la integridad de sus jugadores, era justamente exponiendo esta vulnerabilidad de esta manera. En un evento oficial y con los profesionales, que bueno, ya saben, cualquier cosa que los profesionales digan o se quejen, Respawn lo toma más en cuenta que lo que pedimos en general a la comunidad casual o como le quieran llamar. En este preciso momento puedo decir que Apex Legends está haciendo historia y no de una buena manera. Apex Legends, en estos precisos momentos está haciendo tendencia y no por algo bueno. No se confundan, no lo festejo ni tampoco me alegra, pero creo que en algún momento iba a pasar y el momento llegó. Ya se verá cómo avanza este caso a lo largo de los próximos días, de momento es toda la información. Si llega a salir algo nuevo, tengan por seguro que se los estaré compartiendo lo más pronto posible. Recuerden, si quieren estar informados sobre todo relacionado a Apex Legends, suscríbanse, dejen su manita arriba, compartan con sus amigos. Y bueno familia, de momento es todo por mi parte, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Yo sin nada más que decir me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.